Estamos participando prácticamente hace un mes que se generó esto, un mes y medio. Ya va por mucho tiempo. La brigada nuestra cuenta con más o menos unas 27 personas por el momento y 20 más en entrenamiento. Los chicos de acá de San Carlos, que formamos parte de la brigada, somos 6, por ahora uno en formación también. Y de nuestro cuartel, excepto yo que no pude viajar todavía hasta Rosario, viajaron todos los 5 chicos que ya están formados como brigadistas, viajaron a Rosario y estuvieron participando en los primeros incendios. La estadía de ellos fue 7 días, o máximo, y estuvieron haciendo helitransportado hacia el punto de los Fosbos, que está entre Victoria y Rosario. Y también participaron de lo que son los incendios ahora en Santa Fe, en los pastizales de allí. Activamente sí, todos los días estamos concurriendo a lo que es incendios en la zona de Santa Fe, en la zona de Islas, en la zona más que todo de Entre Rincón y el Walmart. Nos estamos encargando de trabajar ahí, en conjunto con bomberos de las Flores, gente de la brigada y bomberos de ART. Pero también estuvimos trabajando últimamente, brindando respuesta a Coronda, sobre la autopista, en distintos focos y bastante grandes los incendios que se generaron ahí. ¿Cuáles son las principales características de estos incendios y cómo se originan? Se originan más que todo por descuidos, a eso quería llegar. Por descuidos de la gente, por negligencia. Las características que tenemos nosotros acá en este suelo son de incendios de combustibles bajos, como le decimos nosotros, porque tenemos clasificaciones entre distintos tipos de combustibles forestales. Lo que no nos favorece tampoco es el viento y las sequías que hay últimamente. La humedad no nos ayuda porque está por debajo de lo normal. Y una de las características principales que tienen estos incendios es la velocidad con la que va consumiendo el combustible. Claro, entonces, ¿realmente se torna incontrolable en poco tiempo? En muy poco tiempo te puedo decir que puede pasar de fase 1 a fase 2, o a interfase general, que es un lenguaje que manejamos nosotros, que es un incendio que corre de unos 10 kilómetros, que a nosotros se nos hace difícil. A cualquier persona se le puede llegar a ser difícil si trabaja en esto, porque nuestro trabajo, nuestra tarea es caminar, ir apagándolo con herramientas y con mochilas de agua que tenemos nosotros. Así también nos acompañan los vehículos forestales, que son los que llevan el agua y personal entrenado para trabajar y hacer ataque directo sobre la llama. Pero se torna difícil correrlo, como se dice en la jerga de los bomberos. Claro. Nicolás, estos incendios, sobre todo hablando de los de Santa Fe, ¿ya se encuentran controlados? Por el momento te puedo decir que sí, se controlan de un día para el otro, pero todos los días es cambiante porque el terreno y los combustibles son distintos, los focos se generan. No puedo acusar a nadie porque no estoy en el lugar, se generan en un momento y el clima te lo va cambiando. Hace un día, dos días fuimos hasta el túnel Subfluvial a ver cómo podíamos encarar un incendio y estuvimos trabajando con gente de desatadores y bomberos voluntarios también de la zona, pero se genera difícil. Los puntos son difíciles, es difícil de acceder con vehículos, así que hay que hacer todo caminando y todo manual. Realmente es un gran trabajo el que están realizando. Vos mencionabas que en la mayoría de los casos es por negligencia de las personas que justamente provocan estos focos muchas veces sin querer, pero sin conocer las condiciones del suelo o las condiciones climáticas. Y en estas oportunidades lo que no está colaborando para nada es el clima. Exacto, el clima, la sequía que tenemos más o menos por 10 días, con poca lluvia, precipitaciones que, bueno, las precipitaciones que hay no alcanzan a sofocar la temperatura del suelo ni tampoco del combustible, a veces aportan más a lo que lleva a un punto de coagulación, la semilla o el campo o los fardos cuando están a punto de ser enrollados. Te veo así porque también nosotros trabajamos con el incendio de fardos y toda la zona como está provisto el campo. Claro. No solamente nos vamos al pastizal que está en Santa Fe, a la isla, a todos lados. Las condiciones climáticas para nosotros es un gran aportador para nuestro trabajo, pero bueno, a lo que nos dedicamos y para lo que estamos entrenados. Y las negligencias también. Te puedo llegar a decir que, bueno, no existe en ninguna ley que haya escrito que diga que hay una quema controlada. Está peinado por la ley también eso, no existen las quemas controladas. Se prohíbe limpiar campos con quemas porque las condiciones climáticas no lo favorecen. Una persona cree que está entrenada y puede controlar lo que es la magnitud del incendio, pero no es así porque definitivamente se termina llamando al sistema de bomberos para que trabaje. Pero bueno, a eso es lo que quiero llegar. No existen quemas controladas. La negligencia puede ser tanto parte del hombre como, bueno, la parte de un descuido, tirar cigarrillos en la ruta, cortes de cables. Hay muchos factores que pueden llegar a afectar y generar incendios de pastizales y de campos. Es importante esto que acabas de mencionar porque uno se imagina la quema de pastizales o estos actos de negligencia por personas que decididamente hacen fuego para limpiar una zona. Pero también estos actos menores como tirar un cigarrillo pueden provocar estos incendios. Así que todos somos potenciales generadores de estos incendios si no tomamos conciencia de nuestros actos. Exacto. También hay muchos factores. Como te dije, lo mínimo de tirar un cigarrillo, como de hacer un asado al aire de riva y un camping. Bueno, en este momento no se puede hacer, pero bueno, es uno de los factores que más afecta. En las zonas donde hay trenes, la misma chispa de los trenes que hacen cuando hacen intercambio de vías también generan incendios. Pero esto, hay muchos factores que, bueno, afectan a lo que es incendios forestales y más que todo a la flora y a la fauna que se está perdiendo, ¿no? Porque ver imágenes y verlo en carne propia de los animales que se pierden, la fauna nuestra... Es una imagen muy triste. ¿Aproximadamente de cuántas hectáreas estamos hablando? Mirá, en lo que es Rosario no tengo la magnitud de lo que es la cantidad de hectáreas que se están quemando. Pero en los últimos incendios fuimos a grandes cantidades de hectáreas, como decirte, más de mil hectáreas. Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Nicolás, la última. Hoy nos levantamos con un panorama afuera que es muchísimo olor a humo. Si bien el viento cambió, ¿es posible que este olor que también aquí hay en nuestra ciudad provenga de Santa Fe? Nos decía gente que está en la ciudad de Santa Fe, que realmente en Santo Tomé de Santa Fe es irrespirable. ¿Puede ser que el olor que tengamos acá en estos momentos sea producto de esto? Sí, es producto de esto y si podés hacer una prueba, que lo podemos hacer cualquiera, si salís afuera y con una prenda blanca la dejás, en un rato te vas a dar cuenta que va a quedar llena de pavesas y cenizas, como le decimos nosotros, que vuelan por el aire. Es algo totalmente triste. Sí, realmente, es una imagen muy triste y es un llamado a la concientización y a la responsabilidad de todos como ciudadanos de que empecemos a tomar conciencia de que nuestros actos traen consecuencias y consecuencias graves para todo el ecosistema. Y es por ello que ustedes están trabajando tan arduamente desde hace muchísimos días. Sí, exacto. La conciencia de la gente es muy difícil de tratar, pero bueno, llega el punto de que cuando pasa todo se dan cuenta que sí, tendrían que haberlo hecho antes. Pero bueno, es tiempo, tiempo de educación.